¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Una de las monturas finales de Esmaran es la araña lobo, es buena tanto para transportar como para pelear contra otros bichos, y en este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para domesticarla y volverla a tu mascota, así que sin más que decir, comencemos. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta que podamos hablar con Lissandra, el NPC que los estará esperando en los pantanos. Ella les pedirá que maten a la araña albina, araña que no está muy lejos, recomendaciones antes de que se enfrenten a ella, pongan una cama afuera de la cueva y aparte de eso vayan con bastantes curas, pues el veneno de este jefe es bastante potente y los puede matar sin darse cuenta. Una vez hayan acabado con ella, vuelvan con Lissandra y hablen con ella, al final esta les dará las gracias y les dará la receta para poder crear el pastel para la araña lobo. El segundo paso será reunir los ingredientes para hacer el pastel y para ello necesitamos una pata de saltamontes, dos ojos de araña, tres alas de insecto, un pétalo y dos de aceite de semillas. El ojo de araña como su nombre lo indica lo conseguiremos al matar arañas y por lo que hoy sirve cualquier araña. Las patas de saltamonte, pues, matando saltamontes. Los pétalos salen de varias flores, pero si quieren un ejemplo, las amapolas sirven y las semillas las pueden sacar de las hierbas de centeno. De hecho, de las amapolas también salen semillas, pero no tantas como de estas últimas hierbas. Eso sí, para el aceite de semillas tienen que pasar las semillas por el cortapiedras, ahí es cuando tendrán el aceite de semillas. Luego de que tengan todos los ingredientes, no es más que ir al caldero y hacer la delicia de araña lobo. Como tercer y último paso, busquen una araña lobo, debilítenla y denle el pastel. Si lo han hecho bien, ya tendrán su nueva mascota, que aparte de hacer bastante daño, también mete veneno. Por lo que pude probar, no la matan tan fácil, así que puede ser una buena montura para tanquear ataques. Tiene una movilidad mejor que la del gecko, además de poder escalar superficies más empinadas. También puede pelear contra varios de los bichos más difíciles, sin embargo, no les va a ayudar contra los jefes por si pensaban tirarla como carne de cañón. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra, y esto fue La Zorra Game, hasta pronto.